Un gustazo, ¿eh? Bueno, un gustazo estar con ustedes. Sí, estamos acá. En la sede, en la sala de sesiones. Compamos en la sala de sesiones. Sí, la verdad que es un lugar mágico de la Vista de estos últimos años, donde pasaron para mí dos directivas que son históricas en la Vista. Ayer lo hablábamos. Sí, claro, son históricas. Son el soporte de todo lo que va a ir para adelante. Tienen que estar al lado de la foto de la SACI. Eso hizo un infierno. Yo te decía el otro día cuando nos mensajeábamos que el presidente y el secretario estaban en la cantina el día de los coagos. Ya viste, Carlito Seiva no ve un partido de hoy. Está laburando con los coagos. Ah, que no mire el mundo. No, 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 no. Que no mire el presidente lo mismo. Y el anterior presidente, que yo no me quiero olvidar en este momento de satisfacción como Núñez, fue un león. Fabrício fue un león. Son leones. Todos los dirigentes. Esta camada de dirigentes que tiene Bellavista. Jóvenes también, ¿no? Sí, sí. Pero además, yo qué sé. Ayer te decía. No hay manera de describirlo. Ayer cuando nos hablábamos te decía, te mandaba la información. Subió el... asentió el fútbol universitario. Me llegó el video. Este... Este año va a Bellavista siempre. Fútbol subió el primero. Fútbol femenino. Fútbol femenino. Fútbol femenino. Sí, sí, sí. Fútbol playa, campeón y fue a la Copa de Libertadores. Una muy buena actuación. Ahora el fútbol universitario. La verdad que fue un año de reto. No, pero esto se debe a que Bellavista fue refundado. Claro, claro, claro. Acá hubo casi tres años, casi cuatro años, en donde el domingo era muy difícil para los hinchas Bellavistas. Yo tengo mucho salido de Bellavista. Yo que trabajaba en el fútbol me daba cuenta. Yo estaba acostumbrado, Fernando, a que durante toda mi carrera, yo estuve 30 años con Quesman, esperaba el gol de Bellavista. Claro. Por ejemplo, iba el partido Cerveto y yo esperaba que el Cerveto dijera, ¿Nasá, sí? Claro. Cuando me decían gol del otro, me quería abrir, pero me decían gol de Bellavista. Entonces, eso, eso del oído. No lo estuve cuatro años. Claro, claro, claro. Entonces fue muy duro. Y yo que, por razones profesionales, no iba todos los domingos. ¿Para qué fue que iba todos los domingos? Los domingos fueron tristísimos. Fue tristísimo. Porque vos, cuando hay, no hay fútbol. No hay fútbol para todos. Pero cuando no hay fútbol para vos solo... Yo tomo una frase del que era presidente de Boston River, de Pedro Lauro. Sí, cómo no. Que decía que para mí lo más importante no es ganar un partido, sino ver al equipo cuando sale del torneo. Porque yo sé que ahí pagamos y seguimos jugando. Mirá, yo creo que a mucha gente me ha preguntado todos estos días si Bellavista va a jugar. Y yo le digo, ¿Bellavista jugó un campeonato? Y lo ganó. Claro. Fue campeón. Es del mismo tamaño para nosotros. Porque vos cuando sos campeón, Fernando Pereira, vos sos campeón, sos campeón. Sos el mejor de todos. Entonces, lo del 90, lo de todos los campeonatos, el 68, el 76, el 49, todo lo que vos quieras, son históricos en Bellavista. Este campeonato que ganó Bellavista es el más grande de todos porque volvimos a la vida. Claro. Este es el más grande. Nosotros gritamos, dale campeón. Y era, era, es para por yo... Y cómo estar en el CTI que venga al medio y te diga, pasás a sala intermedia. O salís caminando del CTI. O salís caminando. Bellavista salió caminando del CTI. Vos podés comer lo mejor todos los días. Claro. Pero si estás en el CTI y pasás a la intermedia es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. En este caso, Bellavista pasó de la nada a este campeonato. Entonces, si asirve o no asciende, no es lo de menos. Es muy importante. Sí, sí, sí. Si juega en segunda, profesional, es muy importante. Pero para la gente de Bellavista, para la gente genuina de Bellavista, lo más importante es haber sido campeón. ¿Cómo viste este campeonato, Quique? Me encantó la... Yo vi varios partidos. Inclusive vi un gran equipo que fue el rival de Bellavista. ¿Colomb? Sí. Un equipazo. Pero un equipo casi de segunda división. Sí, sí, sí. Había una diferencia. Bellavista es un equipo amateur. Con dos o tres veteranos. Pero no, pero amateur en Bellavista no cobra nadie. No cobra nadie. Cero peso. En Colón, yo... Está bien. Son jugadores como en el interior. En jugadores. Dorado no te juega gratis. No es concentrado durante el partido. Es un equipo preparado. Yo quería quedar en la Bellavista, pero dos años seguidos, Colón estuvo en la puerta y está preparado para jugar en la segunda. Sí, yo creo que sí mantiene... Mantiene... Y tiene un presidente que... Es lo que yo te decía como Bausá. Sebastián Bausá, padre, fue el gerenciador de Bellavista durante 30 años. Si faltaba algo, Sebastián, no tenía un piso, no tenía un puma. El de Colón debe ser récord, algo que hay que pensar. Claro, y Chayne es el gerenciador de Colón. Sale Chayne y Colón desaparece. Yo te voy a decir, lo mismo Liverpool. Claro, Palma. Sacai a Palma, y ahora termina Liverpool. Sí, sí. Porque son gente que... Son presidencialistas, mandan ellos, pero son los que... Ahí está día, pimba. ¿Y qué? Vos viste pila de años, me imagino, equipos de Bellavista, tenés pila de años, todo y todo. Pero creo que una de las claves que tuvo este plantel fue la unificación que había de los dirigentes a los jugadores, porque los jugadores sabían todo ese esfuerzo que hacían. Entonces ellos decían, tenemos que arreglar el esfuerzo. Sabemos de historias como la de Techera, cocinando a los compañeros, diferentes muchachos acompañando, sabiendo el sacrificio que hacían. Capaz que a un futbolista, por ejemplo, como Miranda, capaz que vos en otro momento le decías que no viniera a cobrar, y no jugaba. No venía, ¿viste? Pero acá como que vio que la sintonía era tirar todo para el mismo lado. Y me parece que ahí también son claves. Todo tiene mucho que ver con la cabeza de arriba. Porque si vos prometés, si la gente de Bellavista hubiese prometido, si subimos y tanto, si ganamos y tanto, entonces ya es otra historia. Cuando vos lo mirás a los ojos y le decís, muchachos, acá van a jugar por la camiseta de la Sassi, le ponés la foto de la Sassi y la camiseta, le hablás de Bellavista, le hablás de la historia. El otro día yo me enteré, porque yo, con razones de salud, no puedo ir al último partido, que mi amigo, el Pocho Navarro, Gloria de Bellavista, se quebró. No, no, fue el vestuario. Sí, 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 pero... Y le pidió a Cócaro, y antes Navarro, que vino un día desde el exterior y lo estaban esperando de Nacional y Peñalón, le dijo, juego en Bellavista. Navarro fue y les habló a los muchachos, como les hablaba, seguramente, el Pollo Soria a los jugadores de Bellavista en el 68. Y los jugadores de Bellavista salieron, yo estaba convencido que Bellavista iba a ganar. ¿Cómo me lo dijiste? Porque claro, porque Bellavista tiene esa historia que le pertenece a Bellavista, gana final. Bellavista, contra el Campuzio, no le pudo ganar en todos los años, le ganó. Bellavista, Rampla, no le pudo ganar y le ganó en la final. Bellavista le ganó a Peñalón. Con 50... ¿Por qué es que empataste? Empatan en la hora y tenés que volver a jugar. Entonces, tiene una historia que le pertenece a Bellavista, que es de la gente de Bellavista. Y yo creo que eso se trasladó a la cancha. Y los jugadores fueron... A mí lo que me parece es que Bellavista tuvo algunos jugadores que dieron más de lo que podían dar. Yo tengo esa sensación. Hay otros que tienen... Como Farina Aso, tiene mucha calidad. ¿Qué te va a hablar de Gallego Berga? Sadin, el volante, esos son buenos. Pero hay otros jugadores, Centurio jugó con la foto de la madre acá. Trancaba y se le corría la vijada. Yo siempre escuchaba. Yo lo vi en contra Colón. Se salía dorado. Y dorado lo veía venir. Y dice, vete y me come. De esa manera jugó siempre. Siempre estuvo jugador de ese estilo. Claro. Salazar, en el 68. Tabárez, no el maestro, sino el otro Tabárez, el de Pando, esa defensa del 76, con Méndez y Tabárez, te dolía todo. Más adelante, Ranzoso. Y después, Ferreri, Rebelés. Siempre tuvo Bellavista. Y siempre tuvo cinco. Siempre tuvo cinco. Sandriano. Sí, y tuvimos jugadores. Bellavista nació con la historia del fútbol uruguayo. Y el Vasco, Toleráce. Yo estuve recién con el Vasco. Está trabajando en Bellavista el Vasco. Está trabajando en Bellavista. Y es algo que, lógicamente, para nosotros, es un hijo de la casa. La verdad que Bellavista, en algún momento, es un tema de los dirigentes, le va a tener que hacer un homenaje conjunto a Otolaza y a Bernia. Sí. Porque están por nada. Claro. Están por lo que le dieron. Otolaza es como un asasio. Sí. Se le quiere mucho más acá que el Nacional. ¿Sabes qué voy a decir? Te voy a decir. Eso es lo que te iba a decir. ¿Por qué hace fecha de Nacional campeón del mundo? El Vasco le hizo dos goles a los holandeses. Sí, sí. El PSV. Y le hizo un gol a Lulz. En la final de la vez. Y era cinco. No era nueve. Sí, sí. Hoy estaba acá. No estaba en la sede nacional. Es algo que le pertenece a Bellavista. Sí, sí, sí. Seguimos para la tenencia. Claro. Yo lo trabé cuando el partido de la SACI había gente que pasó corriendo el Beto Acosta porque estaba manejando el taxi. Pasó corriendo por el hijo con el Betito a ver el partido que ya había empezado y dice no, no, no. Y el Beto Acosta no era de Madrid. El jugó no era bandido. El jugó el jugó nacional jugó piano pero él es de Bellavista. Entonces, eso no se consigue en todos lados. Exacto. Es un orgullo que los que somos de acá nos alcanza. Nassasi ganó siete triplos. Sí. Ganó cuatro Copas América y tres Mundiales. Seis fueron como capitán de Bellavista. Seis. Primer capitán campeón del mundo. Eso no lo tiene nadie. No, no. Ningún instituto. Además, el otro día yo miraba, estaba con mi hijo y miraba cómo River daba la vuelta olímpica caminando. Que la dio caminando. Y yo le dije, eso lo inventó Nassasi. Sí, exacto. Porque la gente aplaudió en Colómez y dijo, no, 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 no. Entonces, inventó. Volaba la vuelta. Volaba la sombrera. Eso lo inventó. A partir de ahí, cualquier equipo, en cualquier parte del mundo era campeón y daba una vuelta olímpica. Pero lo inventó Nassasi y Nassasi jugaba en Bellavista. Porque el único título que tiene con Nacional es en el 35 de Santa Catriz cuando ya el fútbol era profesional. Yo me imagino, fíjate que fue a Giras con Nacional. Pero yo me imagino que desde el que empezó Nassasi a jugar en la selección uruguaya y fue capitán con 20 años en el 23 hasta que se retiró en el 35. Por él, hasta que llegó a Nacional en el 33. 13 años. ¿Alguna vez Nacional lo pelearon que eran los que tenían la guita? Como siempre, ¿no? Le deberían haber hablado. ¿No sé si se quedó acá? Eso es incuestionable. La plata después la dominó para... Eso fue cuando la transferencia en aquel momento había como siempre un porcentaje y Nassasi es el único jugador por lo menos en la historia de todo un uruguayo que jugando en Nacional vino a jugar a la cancha que se llamaba Nassasi. Increíble. Increíble. Quique, gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, Quique. Muy bien. Finalizamos así esta nueva misión de Rumbo al Ascenso. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Que pasen muy bien. Chau, chau.